Te quiero alabar, Señor Dios mío Y te voy a adorar hasta que caiga el rocío Comenzaré muy temprano Terminaré en madrugada y así cada año Te daré mi alabanza, cantaré aunque no cante Con mi corazón, desde que me levantes Te haré tu canción de adoración Con toda mi alma, con todo mi ser Con todo mi amor, Señor Jesús Escríbete al canal Comenzaré muy temprano ¡Vamos! Igual la Tierra Te quiero alabar, Señor Dios mío Y te voy a adorar, hasta que caiga el rocío Comenzaré muy temprano Terminaré madrugada y así cada año Te daré mi alabanza, cantaré aunque no cante Con mi corazón, desde que me levanté Te haré tu canción de adoración Con toda mi alma, con todo mi ser Con todo mi amor, Señor Jesús 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 Con todo mi amor, Señor Jesús